Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad Que te amo Señor, te quiero Señor, con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar, de gozo y de paz Yo quiero reír, yo quiero reír, de felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad Te quiero Señor, te adoro Señor, con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad Que te amo Señor, te quiero Señor, con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar, de gozo y de paz Yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar, de felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Te quiero Señor, te adoro Señor con el corazón